¿Qué le vamos a hacer, señor comisario? No podemos objetar. En efecto, señor ministro. Si ejecutaran al presidente Novales, nos quitarían un peso de encima. Pero, ¿y yo, señor ministro? Sí, claro, usted. Pero, ¿y él? Él. En fin, no hay otra solución que reunir la cantidad que nos piden y hacerle a usted digno de nuestra confianza, señor ministro. Adiós, mi querido amigo. Adiós, adiós. No te va a usted, señor. Su plan se me antoja un tanto maquiavélico. Es el progreso. Sí, se manifestarán, sin duda alguna. ¿Buscarán a ese bueno guante? Sí, pero 200 millones me parece mucho dinero. Pudo haber limitado el riesgo a 50. No hubiese... ¿Quién dará la orden de la operación? Supongo que usted mismo... No, de ningún modo. Usted va a dar la orden, compréndalo. La idea no es mía, es suya. Pero mañana tendrá la suma en bonos del tesoro en su despacho. Le quedo muy agradecido, señor ministro.